Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al curso de Jungla 2.5. En este primer video del segundo capítulo les vamos a enseñar a crear un artículo básico. Para que vayan teniendo una idea de cómo funciona Jungla, vamos a ingresar a nuestra página, al administrador, estamos con una instalación de Jungla 2.5, lo pueden ver aquí, dice Jungla 2.5.6. Nos dirigimos a la parte superior, a contenidos, buscamos la opción de gestor de artículos, le damos un clic. En estos momentos no tenemos ni un artículo, hemos eliminado todos los datos de ejemplo, así que está vacío, vamos a crear nuestra primera publicación con el icono nuevo. Le ponemos un título, vamos a ponerle el título de quiénes somos, un alias, el alias automáticamente toma las mismas palabras del título, así que lo vamos a dejar así. Categorías, aún no hemos creado ninguna, vamos a dejarlo así por el momento, publicado, acceso público, le dejamos así, permisos también. Vamos a colocar un artículo, en este caso tenemos nuestros datos de ejemplo, tenemos nuestro artículo en este blog de notas, ya está preparado. Voy a copiar, control-B y listo. Vamos a justificarlo. Perfecto. Por ahora, eso será suficiente. Más adelante vamos a tocar a detalle punto por punto. Solo queremos tener una idea básica para comenzar con el curso. Vamos a guardar y cerrar. Estamos creando un artículo muy básico. Ahora, si nos dirigimos a la parte superior de nuestra página y actualizamos, no se presenta aún nada porque hemos creado nuestro artículo pero en ningún momento hemos dado la orden que se muestre en la página principal. Para hacer eso, solo tenemos que darle un clic en destacado y se va a poner con una estrellita. Vamos a nuestra página, actualizamos y se presenta en el index, en la página de inicio. ¿Quiénes somos? A ver, vamos a crear un nuevo artículo. Otra vez, nos vamos a la parte superior. Ponemos un título. Vamos a poner sobre nuestros especialistas. El alias lo dejamos sin categoría momentáneamente. Un artículo de prueba. Control-B. De la misma manera también lo vamos a justificar por ahora. Son artículos muy simples. Solo quiero darles una idea de cómo se pueden crear en Jungla. A ver, por ahora sería todo. Lo vamos a guardar. Guardar y cerrar. Cerrar o pueden aplicar, ¿sí? Aplicar los va a mantener en la misma ventana y guardar, cerrar. Como dice su nombre, va automáticamente a guardar todos los cambios y los va a dirigir al panel principal, que es este. El panel principal es el gestor de artículos. Listo. Observamos que de los dos artículos, solo uno se está mostrando en la página principal, que es quiénes somos. Ahora vamos a poner también nuestros especialistas en la página principal, haciéndole un clic. Vamos a la parte superior y actualizamos. Tenemos dos artículos. Pueden observar. Se muestran de maneras diferentes. Tenemos un artículo destacado y un artículo que sale en un bloque de esta manera. Vamos a configurar eso, ¿sí? ¿Dónde lo configuramos? En el siguiente lugar. Nos dirigimos a menús, menú principal. Ustedes dirán, ¿por qué menú principal? Porque en estos momentos estos artículos se muestran cuando hacemos un clic en el botón inicio. El índex. Y el índex pertenece al menú principal. Entonces, las configuraciones de presentación de los artículos se realizan en ese índex. Por eso mismo, nos hemos dirigido a menú, menú principal. Al índex de inicio, que es el índex principal, que está con una estrellita, está predeterminada por defecto. Es el índex principal de la página. Vamos a ingresar dándole un clic a inicio. Si ustedes desean, pueden cambiarle de nombre. Pueden ponerle página principal. Y aquí cambiaría automáticamente. En este caso, vamos a dejarlo así. Vamos a configurar. Por ejemplo, aquí nos está indicando que hay un artículo principal, solo uno. Introducción de artículos tres. Columnas tres. Una. Ah, bueno, aquí deberían aparecer dos más. Luego ocurre que solo hemos creado dos artículos. Por eso sale de esta manera, ¿no? Yo no quiero que haya tres columnas. Voy a hacer que sea una. ¿Sí? Así que columnas. Vamos a quitarle esto. Y vamos a poner solo una. Vamos a darle a aplicar. Guarda los cambios, pero mantiene en la misma página. Luego inicio. Actualizo. Y vieron? Ahora sí. Aparece por debajo. Vamos a dirigirnos ahora, bueno, por ejemplo, aquí es al inicio. Otra vez. Si yo quiero personalizar este título del item, lo quiero cambiar. Este es un inicio, perfecto. Este es el botón y es el que sale cuando se presentan los artículos. ¿Dónde pueden cambiar esto? Es muy sencillo. Se van a la configuración, vamos a opciones visualización para la página. ¿Sí? Opciones de visualización para la página. Si no decían que se muestre, le ponen no. Le ponen no. Le ponen aplicar a su página. Está inicio. Actualiza. Y desaparece. Pero si lo quieren, le ponen que sí. Y personalizan con un título. Por ejemplo, pueden poner. Vamos a poner página principal en este caso. Solo como prueba. Página principal. voy a aplicar regreso actualizó y vieron página principal es el título de la página de este botón página principal pero bueno de esta manera ustedes han aprendido a crear su artículo básico en yungla 2.5 ya tienen una idea muy 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 básica en realidad bastante básica pero esa es la idea que comience con poco vamos a ir complicándolo en el curso de los vídeos y vamos con calma ahora voy a desactivar estos artículos no quiero que se presenten en la página principal en el index así que voy a dirigirme a y a cerrar voy a contenidos gestor de artículos están mis dos artículos los voy a desactivar no desactivar no perdón están activados solo que ya no se van a mostrar en la página principal sí voy a actualizar y listo bueno con este vídeo fue todo por ahora muchas gracias y hasta luego y